Faltaba un día para el cumple de la beba, y los cuales Feli y Greta fueron a comprar su regalo, el cual era un celular iPod. ¡Uy, qué bueno! Podemos ir a comprar nuestras claras, Greta. ¿Cuántos son el señor? ¿Y se los ha hecho bien, señora? Ah, bueno, no pasa nada. Y ello fue cuando agarraron el regalo y se fueron a la casa. ¡Ay, qué bueno! Aquí tenemos el regalo para nuestra hija. ¡Mira qué bonito celular! Y ahí fue cuando al otro día se entregaron su regalo a su hija. ¡Feliz cumpleaños, hija! ¡Ay, gracias, mamá! ¡Gracias, papá! Está bien chulo este celular. Gracias. Voy a hablar con mis amiguitas. Ok, pero ten cuidado, hija, ¿eh? No quiero que te hagas ningún lío. Descuida, papá. Seré el más responsable de todo el mundo. Bueno, y ahí fue cuando la beba estaba hablando en su celular, mire. Hola, amiguita. Sí, estoy acá con el celular. ¿Viste que el celular me regalaron? Es un iPod 6. Está buenísimo. ¿Viste? Oh, espera, tengo una llamada. ¿Hola? ¿Quién es? Soy una persona, la cual quiero que vengas mañana a la tarde del bosque. Pero el bosque es muy feo, no quiero ir a la tarde. Si lo haces, te daré mucha lechuga. ¿En serio? Bueno, mañana quedará a las 8. Está bien, lo veré mañana, señor. Pero antes me puede decir su nombre, ¿eh? Me llamo Peque. Peque. Y ahí fue cuando pasó, cuando pasó la gran tragedia. La beba fue al bosque, el cual estaba lleno de peligros que no se daba cuenta. En cualquier momento algún animal o algún perro podía atacar. ¿Hola? ¿Ustedes Peque? Sí, nenita. Ven conmigo. ¡Eh, señor! ¡No! ¡No quiero, señor! No, tú vas a venir conmigo, nenita. Pero no quiero, señor. Deja de hacerme eso. Ay, no, nenita. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ayúdame! Y ahí fue cuando la empezó a violar, entre paréntesis. Oh, sí, nenita. Es la mejor. Déjame, señor. Se lo ruego. No te dejaré. ¡No! Y ahí fue cuando la dejó tranquila por un buen rato. Y al cual aprovechó para llamar a su papá. ¡Papá! ¡Papá! Un tipo acaba de hacer cosas feas conmigo. ¿En serio, hija? ¿Dónde estás? No sé. Creo que estoy en el bosque. Eh, pueden venir por mi bosque. El tipo está en el baño. En cualquier momento viene a mi casa y me puede llegar a matar. ¡No! Espera, ¿qué estás haciendo? ¡Adiós, mamá! Y ahí fue cuando lo captó. Espera. ¿Qué hacías llamar a tus padres? ¿Eh? Si haces una más de tus travesuras, te mataré. Y a toda tu familia. Y a tus padres. Bueno, no le haré más. Espera, ¿qué estás haciendo con esta hija? A usted no le incumbe. Si quiere que se la devuelva, tiene que traerme cien mil lechugines. Pero, señor, eso es mucho. ¿No vamos a poder conseguirlo? Eso no es problema mío. Tienen que conseguirlo o la mataré. Es su decisión. Viven o mueren. ¡Ay, Dios! La hija Juan estaba pobrecita. Estaba agonizando. ¡Mamá, me estoy muriendo! ¡Ah, hija! ¡Oh, y la estaba matando encima! ¡No, hija, no! Y después, Felipe se abalanchó sobre el peque. Con lo cual, Greta trataba de salvar a su pobre hijita. ¡Hija, hija, responde, hija! ¡Ah, no, mamá! ¡Ay, Dios! Después, Felipe se iba peleando con esto. ¡Como unos locos maniáticos! ¡Oh, están peleando! ¡Como unos locos! ¡Está, me forro! ¡No, no te consultaré! ¡Has matado a mi hija! Lo mató a peque. Pero, se quedaron sin una hija. La cual, lastimosamente, no la tenían más. La moraleja de esta historia es no respondas a... no le das caso a las personas extrañas que te llaman por teléfono. O serás como la beba. Terminarás como la beba. Esta es la moraleja. Bueno, amigos de YouTube, espero que les haya gustado mucho este video. Denle like aquí abajo y suscríbanse. Un abrazo como a Chuno y... ¡Chau, chau!